Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra del Señor Leemos como primera lectura del libro del Génesis, estamos en el capítulo 18, del 1 al 10a. Señor, no pases de largo junto a tu siervo. Este es el mensaje principal que nos deja hoy la palabra de Dios. Nos presenta ciertamente el Génesis en Abraham como modelo de hospitalidad. Recordemos que este es uno de los elementos principales, fundamentales. Si hablamos de un aspecto antropológico, nosotros podemos hablar y darnos cuenta de que ciertamente la hospitalidad era uno de los fundamentos de toda relación entre las personas. Recordemos que ellos se encuentran en el desierto, en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente la hospitalidad es lo que le salvaba al hombre, a la persona. Era entonces ese gesto también de misericordia, de caridad, de clemencia. Alguien que viene caminando por el desierto. Uno incluso no sabe en qué condiciones está llegando junto a él. No sabe en qué condiciones está llegando. Atravesando el desierto, caminando. ¿Será que le falta agua? ¿Será que está enfermo? ¿Será que algo le ha sucedido por el desierto? Un camino difícil. Un camino de penurias. Bosques, animales. Nosotros tenemos de todo, ¿verdad? Entonces nos sufrimos de esto que esta gente, sin embargo, sufría. Imagínense en aquel tiempo, ¿verdad? La precariedad era una cosa asombrosa, ¿verdad? Y entonces aquí estamos en el aspecto, por eso le estoy diciendo, no estamos entrando todavía en el aspecto religioso, sino que mirando un poco de un aspecto más bien antropológico. Y así acentuamos la hospitalidad por una parte. Recordemos, por otra parte, que todo forastero tiene derecho a ser hospedado, justamente por eso. Eso era como ley, ¿eh? Todo forastero tiene derecho a ser hospedado. Su actitud es de prontitud y mostrar que el recibir a un forastero es un honor para quien lo atiende. Imagínense, es un honor para quien lo atiende, recibir al forastero. Pero con eso le estoy presentando la situación, ¿verdad? Y yo pienso que también, entre nosotros, ¿síndale? Esta estrella y con la campañita, ve campañita, ¿verdad? O sea, con la gente, incluso como país. No me tocó mucho, ¿verdad? Pero yo sé por qué recorrido y cuando era chico también. Yo con mi papá recuerdo moto, moto apuri, como se dice, yo me iba cuando era chiquitito, ¿eh? Siete, ocho, nueve, diez años, estaba corriendo, ve campañar, ¿verdad? Cuando íbamos hacia la estancia, eso, moto ario. Y mi papá era de esas personas que llegaba casa por casa a saludar a la gente, ¿verdad? Estaba, estaba libre pariente, estaba libre pariente, ¿eh? Ahí hacia el río aquí, ¡bam! Entonces, era una cosa interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque se notaba, yo notaba por lo menos, yo comita y, ¿verdad? Pero uno capta y ve, ¿verdad? Y se siente, ¿verdad? A gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente, ¿eh? Como que, o pune, lleva un ajé, un ajé, un ajé, el forastero que llega, enseguida, una silla, enseguida, esto, ¿eh? Ya caí uque, o si no, ya tereré, o si no, o rumanete y empanadita, no sé lo que sea. Vino ese sentido, ¿verdad? Del recibir al forastero. Y aquí justamente nos está diciendo, ya en un sentido más religioso, ¿verdad? Del aspecto antropológico que nos está diciendo, ¿verdad? La actitud es de prontitud y mostrar que el recibir a un forastero es un honor para quien lo atiende. Nos enseña una hermosa manera de agradar a Dios en el prójimo. ¿Y qué nos dice entonces Génesis 18, 1 al 10? El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré. Mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa, a la hora del más calor, alzó la vista y vio a tres hombres de pie frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa e inclinándose en tierra, dijo, Señor, si ha alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. No pases de largo, ¿viste? El sentido, ¿verdad? De que estos forasteros... Además nos hablan de tres personas aquí, ¿verdad? Ciertamente en este tiempo, ya dijimos varias veces, incluso explicando a la Santísima Trinidad, aquí todavía no hay concepto, atención, teológico, como algunos quieren decir, está hablando en la Santísima Trinidad los tres, porque posiblemente se está refiriendo también a Dios, estos tres personajes. Pero claro, es lo que nosotros después, ¿viste? Vamos reflexionando y se va desarrollando cada vez más que a Dios lo encontramos en el prójimo, justamente. Recibir al prójimo es recibirlo a Dios. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. ¿Me japilla? Entonces, se dan cuenta que la religión, el judaísmo, de donde nosotros provenimos como cristianismo, como realización plena, verdaderamente, de este judaísmo, de lo que Dios había prometido, nos está hablando de un descubrir a Dios en el prójimo, descubrir a Dios en el hermano. Entonces, dejémonos de mirar arriba o al cielo, como decía, ¿qué están mirando ustedes al cielo? Ese que se fue de nuevo va a venir ahora, pero con la fuerza de su espíritu, para que vos puedas ver mejor el Yeshakuay, para que le puedas ayudar a tu hermano, para que puedas hacer el bien a tus hermanos y a tu comunidad. No seas egoísta. No te encierres en vos mismo. No acumules tesoros en la tierra. No acumules eso, sino que pon a disposición de la comunidad para el crecimiento de tus hermanos. Eso cuesta. No acumular, entonces. Porque dice, aquí todo eso se va a corroer. Acumula tesoros para Dios. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Entonces, no es ni una filosofía de vida, sino que aquí hay mucho más. Es una ceos, logos. Es una teología, verdaderamente. Es un encuentro con Dios, quiere decir. Teos. Es un encuentro y un entendimiento de lo que Dios nos pide y cómo nosotros le descubrimos a Dios en nuestros hermanos. Una primera lectura, entonces, que nos hace entender demasiado bien nuestra misión como cristianos. Haré que traigan enseguida, le dice, agua, para que se laven los pies. Descansen bajo el árbol. Mientras tanto, ya que pasan junto a este ciervo, traeré un pedazo de pan para que recobren fuerzas antes de seguir. Bien, contestaron, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo a la carpa donde estaba Sara y le dijo, pronto, toma tres medidas de harina, amásalas y haz una torta. Luego corrió al corral, eligió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo preparase enseguida. Buscó cuajada leche el ternero guisado y se lo sirvió. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Contestó, ahí en la tienda de campaña. Y añadió, para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara tendrá un hijo. Bueno, esta es también la consecuencia. Sara tendrá un hijo, ella era estéril, sin embargo, por fin. Se dan cuenta, la hospitalidad, la apertura, el amor, no queda sin frutos, quiere decir. Engendrar, dar vida, también hace que como fruto y como regalo, nosotros podamos engendrar. Dar vida a otras personas. Volvemos enseguida con más. Engendrar, engendrar, engendrar. Encontrarnos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Andeyarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo. Así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Andeyarañeí para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Andeyarañeí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Upap, hacemos. Fundación Andeyarañeí presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10.59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandeyarañeé. Queridos hermanos, estamos volviendo Coñan de Yarañeé Dominical. Estamos reflexionando en este 16º domingo del tiempo ordinario. Y como siempre, el Señor, en una forma magnífica, pedagógica, nos va conduciendo por el camino de la santidad, que es lo más importante, queridos hermanos. Leemos en esta segunda lectura de la carta que escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 24 al 28. El tema principal será el misterio escondido es revelado a su pueblo. El misterio escondido es revelado a su pueblo. Aope, algo le añade, Jejipotá, Jejipotá. Es decir, conocer cuál es este misterio que el Señor tiene para nosotros y que nos quiere revelar. Porque al final de cuentas, en la medida en que el Señor nos toca, entra en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros también podemos abrirnos, ciertamente, y hacer tantas cosas y tantas maravillas con los demás. Pablo, entonces, en esta parte, se va despidiendo de sus comunidades queridas. Los Colosenses reciben la confidencia del trabajo por el Señor y los sufrimientos que ha padecido y está padeciendo por completar los sufrimientos de Cristo en esta tarea, en este apostolado. La iglesia es fácil, página. De ahí a nada lleva. Y al mismo tiempo, en moja, o camiseta, ya es hay señal, de eso te lleva a sufrimiento. No es que uno está siempre, ¿verdad?, siempre está bien. No es que uno siempre está bien. Algunas veces tiene situaciones y problemas, ¿verdad?, en su propia vida. Pero ante esa situación, igual, ¿verdad?, el esfuerzo, la lucha. Y, bueno, y a través de eso, uno tiene que seguir enseñando a Cristo, ¿verdad? Y de Cristo tenemos que enseñar la buena noticia, ese misterio escondido que nos ha dejado. En primer lugar, sus padecimientos fructifican en favor de la fe y la perseverancia de los creyentes. Sus padecimientos, incluso nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento. Recuerden que nosotros lo estamos haciendo en favor de alguien. Si vamos a mirar en un aspecto muy antropológico, sin aplicarlo todavía al aspecto bíblico, al aspecto religioso, ¿verdad?, una madre o un papá mismo, no sé. Pero la característica, sobre todo, de nuestras mamás, ¿verdad?, no hay entonces horario, no hay hora. Lloró el niño, lloró, se levantó, se fue, ve, ¿qué pasa? Le limpia, le baña, le da de comer, como cambú, está enfermo, le acompaña, en fin. Esto es de un aspecto muy antropológico, ¿verdad? O sea, ese sentimiento, esa misericordia, ese amor que sale de lo más profundo. Ahora, aplicando del aspecto religioso, del aspecto entonces, y ese entonces ya no hace falta el aspecto antropológico, porque, de nada, ese me, de nada, ese era, de nada, y lo que sea. Pero, sin embargo, ¿qué hace que yo verdaderamente te atienda? ¿Qué hace que yo verdaderamente te ayude? ¿Qué hace verdaderamente que yo me ponga a tu servicio? Y, justamente, es la fuerza y la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo al despedirse, ¿verdad?, en ese amor. Y eso es lo que, por una parte, es el misterio escondido. Está escondido, pero nosotros tenemos que despertarlo. Nosotros tenemos que sacar a flote para que la comunidad pueda vivir ese servicio y esa entrega. Me alegro, dice, de sufrir por ustedes, me alegro de sufrir por ustedes. Este es el gran misterio. ahí está, sin embargo Pablo dice no, yo me alegro de sufrir por ustedes, de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la iglesia, lo que falta, ¿qué es esto lo que falta? y quiere decir que Cristo salvó verdaderamente a toda la humanidad, pero se acuerdan que después de su muerte y resurrección sube al cielo después dijimos, la venida del Espíritu Santo es la fuerza que hace que ahora la comunidad, es decir la iglesia, y Pablo eso tiene mucha conciencia, está diciendo eso que falta de esos padecimientos de esos sufrimientos que yo veo en mi pueblo, en mi gente entonces hago lo mismo que hizo Cristo ¿verdad? 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 y después nos vamos ahí y vemos a un chico a una familia tirada, abandonada que lo único que sabe pedir es limosna ¿verdad? pero algunas veces decimos, ah, no va a poseer, no, no es eso es que llegamos a una pobreza tan baja ¿verdad? que ya ni existe esa capacidad ¿verdad? de pensar y de decir que tengo que luchar por mi vida a través del trabajo por ejemplo ¿verdad? entonces por la ignorancia total en que hemos llegado ¿verdad? y entonces nos volvemos personas aprovechadoras al final eso se nos vuelve parte de la cultura y se nos vuelve parte de nuestro trabajo pero le añade, trabajo y no para muchas personas así y nosotros pues nos quejamos y decimos esta gente que no quiere trabajar y no, no es eso nosotros los estamos obligando y los estamos llevando a eso, a que sean así entonces viste, ahí está la responsabilidad de la comunidad y eso es lo que Pablo nos está diciendo yo me alegro de sufrir por ustedes, de sufrir, es decir comenzar a poner una idea, poner algo pero eso te lleva al sufrimiento ¿por qué? y porque no vas a estar en una vida cómoda, en una vida alejada mirando desde arriba, disfrutando de tu dinero o de tu comodidad ¿cómo lo conseguiste? no nos vamos a preguntar ¿verdad? pero en fin, por disposición de Dios he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes por disposición de Dios entonces la Shaya Pua y la Shaya Pua porque es solamente un humanismo como muchos lo quieren hacer, está bien están los movimientos, los grupos humanistas que eso se mueve simplemente por un humanismo, que está muy bien ya es un primer elemento, es un primer elemento pero ojalá que lleguemos a algo más ¿verdad? porque llega un momento en el cual el humanismo también el hombre por el hombre se quiebra ¿verdad? cuando no ve resultados o incluso cuando es simplemente el humanismo muchas veces también tenemos nuestros intereses creados desde Dios no hay intereses creados si uno lo hace verdaderamente como Dios lo quiere incluso es capaz de terminar crucificado ¿verdad? entonces este es el misterio escondido por siglos a todos y a las generaciones y que ahora ha sido revelado a sus consagrados y damos esta gracia queridos hermanos esta segunda lectura nos ilumina a vivir a entregarnos, a ser generosos y sobre todo a preocuparnos por nuestra gente por nuestro pueblo volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe Dominical San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes, panificados, frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL La Fundación Andeyara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades Asimismo Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret desde las 10 horas hasta las 17 horas También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades Comuníquese al 0981-505036 para más información e inscripción del stand Con su participación usted nos está ayudando a la Fundación Andeyara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret Que Dios les bendiga a todos Feria de Oportunidades de la Fundación Andeyara Ñe Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Fundación Andeyara Ñe Presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe Volvemos con Ñande Yara Ñe Dominical Estamos reflexionando sobre la Palabra de Dios En este décimo sexto domingo del tiempo ordinario El Evangelio que nos presenta hoy La Palabra de Dios es de Lucas capítulo 10 del 38 al 42 Nos habla de estas dos mujeres y donde al final nos dice que María Ha elegido esa parte más conveniente Es decir, la parte principal Que nos dice entonces la Palabra de Dios de Lucas Yendo de camino Entró Jesús a un pueblo Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Tenía una hermana llamada María La cual estaba sentada a sus pies Escuchaba sus palabras Marta que estaba ocupada en los quehaceres de la casa Dijo a Jesús Maestro No te importa que mi hermana me deje sola En los quehaceres de la casa del hogar Dile que me ayude Y el Señor le respondió Marta, Marta Te preocupas y te inquietas por muchas cosas Cuando una sola cosa es necesaria María eligió la mejor parte y no se la quitarán Queridos hermanos, queridos amigos Hoy la Palabra de Dios entonces nos invita a centrarnos A mirar justamente en esto que estamos diciendo Que María eligió la mejor parte Decimos nosotros normalmente Pero más que decir que eligió la mejor parte Tenemos que decir que eligió la parte conveniente La parte esencial La parte desde donde comienza toda nuestra acción Porque si no nosotros nos volvemos en personas No diría tanto así irracionales Pero sería un poco fuerte ya eso Pero personas que muchas veces no pensamos mucho En las acciones que realizamos Recordemos que todo accionar Toda acción de cristiano De un cristiano Tiene que primero estar alimentado Y fortalecido desde la Palabra de Dios Vea con la que dice Marta y María Marta y María No es que estamos diciendo Que uno hay que eliminar Y solo dejar el aspecto espiritual De la escucha de la Palabra No Los dos elementos son fundamentales Y esenciales Yo siempre utilizo Como las dos piernas El caminar Nosotros caminamos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Entonces calculeina Cuál es más importante Si ahora la izquierda Ahora el derecho Y cuál es el más importante Para que podamos caminar Correr o lo que sea Sino que nosotros Miramos en el conjunto Aquí se está acentuando Un aspecto elemental Y fundamental Que la Palabra de Dios Nos quiere dar a entender Jesús cuando nos está diciendo Que el elemento fundante La fuente Lo frontal Desde donde sale Desde donde sale La fuerza Para que nosotros Podamos Ofrecer lo mejor De nosotros mismos Desde donde sale Y sale justamente Desde la escucha De la Palabra de Dios Esa reflexión Esa reflexión Esa capacidad Verdaderamente De entender De ver De encontrarle sentido A todo lo que nosotros Estamos realizando A Bebu Comita cuñacoa Marta Viene Preocupadísima Porque Primero Le reciben Luego en su casa A Jesús Ese ya es Un elemento Esencial para nosotros Recibir a Jesús Recibir a Jesús Es lo que Tiene que dar pie A lo que vendrá Después como consecuencia Por una parte Recibir a Jesús Se les presenta A las dos hermanas María Que estaba sentada A los pies de Jesús Escuchando sus palabras Justamente te presenta Primero a María Y María Es la que comienza Y te describe Que enseguida Después de recibir A Jesús Nosotros Cuando le recibimos A Jesús En nuestra vida Es que ya tenemos Que yo me convertí Yo le recibí a Jesús Y ponemos Y ponemos Y ponemos Y ponemos Pero no Yo digo Calma 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 Porque Porque Y porque No tenemos Lo esencial En nuestra vida Que va a ser La fuerza Y la presencia De Dios Yo les puedo decir eso Porque muchas veces Se me presentan Personas Que vienen Pero que Le reciben a Jesús Digamos O sea Se sienten tocados En algún momento Por el Señor Y entonces me dicen ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer Entonces le doy Una tarea O me hace ayudar Con esto Y viene con entusiasmo Los primeros días Viene con entusiasmo No No Aquí pasó algo Entonces Entonces ¿Qué quiere decir? Que el Señor Te tocó Pero después Nos faltó Algo más Nos faltó Algo más En este sentido Incluso Saliendo un poquitito Pero siempre Desde Pablo También Nosotros podemos Mirar Cuando él Ahí en Gálatas Sobre todo Es muy interesante Porque después Después de que Pablo Se convierte Después de que El Señor Le toca Al corazón ¿Qué pasa Con Pablo? Y lo primero Dice ¿Qué tengo que hacer? Y él se va Y se va Y se prepara Y primero tiene Este encuentro Con Dios Es la escucha De la palabra Bueno Aquí por ejemplo Dice A ver un poco ¿Acaso yo busco Aprobación de los hombres? Etcétera Etcétera Bueno Cuando Dios Me eligió Desde el seno De mi madre Y me llamó Por medio de su gracia Se compadeció En rebelarme A su hijo Y después dice Para que yo lo anunciara Entre los paganos Que a la vez Ya potas Esa es la acción ¿Verdad? Esa es la acción De inmediato Ahí está De inmediato Sin consultar A ningún hombre Y sin subir A Jerusalén Para ver A los que eran apóstoles Antes que yo Me fui A Arabia Me fui A Arabia Y estuvo ahí Dice ¿Cuánto tiempo? Y estuvo ahí Prácticamente Catorce años Dice Al cabo de Catorce años Subí A Jerusalén Con Bernabé Llevando conmigo A Tito Etcétera Etcétera Quiere decir Que Pablo Él fue Un perseguidor Etcétera Etcétera Yucacala Cristiano Que esto Que aquello Peñan de llara O poco Ese O poco Ese Ahí está Ahí está el encuentro Le recibimos a Jesús Lo que dice aquí Recibió a su casa Es lo de María Se va primero Reflexiona Escucha la palabra de Dios Esto es lo más conveniente Que aquí estamos escuchando Reflexionando La palabra de Dios Después viene el segundo momento Querido hermano Algo por los demás Y aquí viene lo de Marta Marta viene preocupada Señor Y entonces Claro Jesús le dice No te preocupes Porque Justamente Ella eligió Lo más conveniente Es decir Lo elemental ¿Por qué lo elemental? Porque verdaderamente Después de que La palabra de Dios O poco Ese ¿Por qué? Porque eligió La palabra O sea Lo esencial Que es la palabra de Dios Y eso nos tiene que impulsar Hacia los demás Y bueno Volvemos enseguida Queridos hermanos Con más De llara Dominical La fundación Yandellarañeguete Invita a la feria De oportunidades Asimismo padre Domingo 28 de julio Encontrarás De todo Así como Ropas Calzados Plantas Gastronomía Libros Y muchas cosas más Te esperamos En el polideportivo Del colegio Virgen de Nazaret Desde las 10 horas Hasta las 17 horas También Les invitamos A exponer En la feria De oportunidades Comuníquese Al 0981 505036 Para más Información E inscripción Del stand Con su participación Usted nos está Ayudando A la fundación Yandellarañe Para que sigamos Evangelizando A través de los medios De comunicación Y las redes sociales Que el señor Les bendiga a todos Y nos encontramos Próximamente En el polideportivo Del colegio Virgen de Nazaret Que Dios Les bendiga a todos Feria de oportunidades De la fundación Ñandellarañe Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos San Cayetano Comercial Tu lugar de compras Enluque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Este mes de junio En el Vaticano Entró en vigor La nueva legislación Sobre abusos sexuales Se trata Del motu propio Del Papa Francisco Vox Estis Lux Mundi Vosotros sois La luz del mundo Un documento Que confía Mayor responsabilidad A las iglesias locales Además de plantear La necesidad De una reforma De los procedimientos En el derecho penal Canónico La ley de la iglesia Obliga a denunciar Los abusos Y endurece Las medidas Contra los culpables Puede hacer algo Que el ordenamiento Estatal no puede hacer Es decir Prohibir Definitivamente A un sacerdote Ejercer como sacerdote Porque tiene Cambios Y posibilidad De intervenir En su dimensión Ministerial Y sacerdotal David Echito Es profesor De derecho penal Canónico En la Pontificia Universidad De la Santa Cruz Explica que Como primera medida Las conferencias Episcopales Deben organizar Sistemas de fácil acceso Para presentar Denuncias Y abrir una oficina Enfocada En la atención De las víctimas Cada caso Será estudiado A detalle Y no deben pasar Más de 90 días Desde el inicio Al cierre De las investigaciones Preliminares En la diócesis Luego El sacerdote Acusado Deberá responder Ante la iglesia Y ante la sociedad Además El texto Establece medidas De protección Para el denunciante En las cuales No puede ser objeto Ni de discriminación Ni de extorsión En muchos casos Los obispos Y sacerdotes Pidieron a las víctimas Que no denunciaran O no tomaron Suficientes medidas Contra los acusados Esto ahora Es un delito Y de hecho Es un delito Ahora El decir a la persona De no denunciar De intentar ocultar Todo esto Esconder Es algo Que es un delito Canónico Allí sí que puede intervenir La iglesia Aunque la ley Fue aprobada De forma experimental Por tres años Podría plantear Una reforma En el código De derecho canónico Un cambio Segur que yo haría Eso sí Pero es una opinión Personal Es trasladar El actual Abuso de menores Que está dentro Del marco De la castidad Del clero Como si fuera Un algo Que contra El celibato Del clero A pasarlo En la zona De delitos Contra la persona Homicidio Abuso Violencia Todo Es decir Que poner el acento Más en las víctimas Y menos En el clérigo Palabras mayores Que la iglesia Podría ampliar En los próximos años Cada día Millones de personas Viven la amenaza Del crecimiento mundial De la industria Armamentística En un momento En el que Las peticiones públicas Por la paz También están en aumento Pero también Tante veces Penso Allíra De Dios Que Si Scatenerá Con Quellí Responsabili Dei Paesi Que Parlano Di Pace Y vendono Le arme Per Fare Queste Guerre Questa Ipocrisia Es un Peccato Amnistia 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 Internacional Calcula Que 650 Millones De armas Circulan Por todo El mundo Y cada año Se fabrican 8 millones Más Y 16 Mil Millones De balas La organización Denuncia Que alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos se cometen con armas. El año pasado, por ejemplo, cerca de 95.000 millones de dólares fueron gastados en armas. Las armas convencionales o armas nucleares son la fuente de enormes ganancias para algunos y al mismo tiempo son una inversión que quita garantías al bienestar general de la familia humana. Una industria en crecimiento cuyo comercio es liderado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania, es decir, por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que controlan tres cuartas partes del comercio armamentístico mundial. Entre los mayores compradores se encuentran Emiratos Árabes Unidos, India, China, Australia y Corea del Sur. Monseñor Silvano Tomasi es miembro del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. A lo largo de su trayectoria profesional ha seguido de cerca el desarrollo armamentístico y asegura que hace falta un compromiso sincero entre las potencias. Las relaciones internacionales, en vez de estar basadas en equilibrios de fuerza, en tecnología, en distribución, deben estar basadas, aunque pueda parecer un poco de idealismo, en la confianza recíproca, en el intercambio de información y trabajar con un diálogo permanente que pueda construir un futuro sin violencia, pero de una forma fuerte y segura. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, la producción anual de uranio enriquecido se encuentra entre 55.000 y 65.000 toneladas de uranio metálico, similar a la demanda de combustible, un aumento considerable en los últimos años. Este drama amenaza a la comunidad internacional, en especial a países involucrados en conflictos geopolíticos por los intereses económicos de empresas contratistas de mercenarios, aún no condenadas con una voz fuerte por la comunidad internacional. A esto se le suma el drama de fondo que causa a la población mundial miseria, hambre y serias repercusiones en las garantías de los derechos humanos fundamentales. Monseñor Tomasi asegura que la solución pasa por sincerar a todos los actores involucrados. Es muy complejo, pero necesario. Poner transparencia en las relaciones entre países, incluso en debates internacionales en la búsqueda de la paz. Debemos tratar de dejar claro dónde está la verdadera raíz del problema. Una raíz que, como el mismo Francisco ha dicho, pasa por la sensibilidad del corazón del hombre. ¿Por qué existen versiones o traducciones distintas de la Biblia? Seguimos con Ñande Yarañe, estamos en el momento de Ñande Yarañe Responde. Nosotros queremos responder a esta pregunta sobre las traducciones de la Biblia. Ciertamente que hay una frase muy interesante, sobre todo esto se dice en italiano, pero al hacer la traducción también al español, o sea, siempre entendemos un lenguaje. Dice, tradurre, tradire, tradurre, tradire. Quiere decir que toda traducción de cierta manera es una traición. Toda traducción es una traición. Lo elemental y lo fundamental es entrar, primero dentro del contexto. Esto también es muy importante para traducir una Biblia. Uno tiene que entrar dentro del contexto histórico. Pero antes incluso de entrar dentro del contexto histórico, ¿dónde se está produciendo esta literatura, estos escritos? Porque los escritos siempre van a responder a qué cosa y van a responder a la necesidad de ese pueblo y a la necesidad de esa gente. Marander en la rejaína, ¿para qué estás escribiendo? ¿O a quién le estás escribiendo? Es porque tenés necesidad de comunicar algo a ese pueblo y a esa gente, ¿verdad? Y entonces siempre va a responder a un contexto histórico. Pero dentro de eso también, entrando dentro de un contexto histórico, también tenés que saber que la literatura, que el lenguaje responde a qué cosa. Está respondiendo también a esa cultura. Está respondiendo a esa gente. Las palabras, los dichos, la forma, como decimos, nosotros vamos a entender más o poco, Andrés, enterando poco como hay. Yo les pongo nomás un ejemplo que es muy interesante. Cuando yo estaba en Jerusalén, en la universidad, enseñando allá en Jerusalén, justamente yo a propósito, en una de las clases que siempre daba en la introducción a la Biblia, a los estudiantes, les ponía, porque llegó paraguayo, entonces vamos a llevar a nivel, claro, ahí había gente que venía de todas partes, de Alemania, de Francia, de España, de China, de Japón, del África, en fin, de todas partes, alumnos de todas partes que uno tiene ahí. Y entonces ya a propósito, a Moïse, una frase así, en el pizarrón le ponía, y les pedía que me traduzcan, o sea, yo les ponía estilo diccionario y, y entonces ellos, y les decía, bueno, ahora díganme, qué es lo que yo estoy diciendo, y cada uno procura traducirlo en su idioma o lo que sea para que entienda. Y ustedes saben que prácticamente 100% ninguno me podía explicar, y va a decir la UPA Pérez, y claro, ellos te traducían directamente, hasta que eres sorprendido, hasta que eres sorprendido, ¿verdad? Cómo es que es difícil traducir o entender una cultura, porque UPA Pérez, para nosotros sería, eso sería, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Eso sería. No es que vos haces decir, nosotros no decimos, si yo te digo, UPA Pérez, UPA Pérez, amigo, no quiere decir que yo te estoy diciendo, ah, vos sos un pato y sobre tu hombro, sobre tu lomo, lo que sea, sobre tu espalda te derramos agua. No, no estamos diciendo nosotros eso, sino que vos ya vas al significado. Apenas, entonces, la idea es importante, cuando nosotros estamos hablando aquí de una traducción, ¿verdad? Sea la Vulgata, sea cualquiera de las traducciones, nunca van a responder al 100%. Incluso, recuerden, recuerden que, cuando se hace por primera vez la traducción, estamos en el 300, 300 antes de Cristo. Cuando el texto hebreo, es decir, el texto masorético, se tiene que traducir, porque los hebreos que están en Alejandría, y los hijos y los nietos, etc., hablan ya solamente el griego, y ya no hablan el hebreo, porque en vez de que tú ve ya, es Saray, más y cuáles, ando y puru, es más buena hebreo, qué pico si ellos ya están allá. Es como los hijos de los paraguayos, que después de cierto tiempo que están ahí en Buenos Aires, nacen allá, etc., etc., comienzan los hijos, comienzan los nietos, no nieve, o nieve, o nieve, o nieve, o nieve, o nieve, o nieve, castellano, para agua, vete, vete, pero hasta ahí nomás ya, pero ya no están con el guaraní, ¿verdad? Entonces, estos hebreos necesitaban, estos judíos necesitaban, ¿qué cosa? La traducción a la lengua de ellos en ese momento. Ay, 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 pero ahí sí que ya entrábamos en un conflicto muy grave y muy grande, como yo hago, ¿verdad? Para traducir un libro sagrado, para dar a entender verdaderamente, porque, como yo les decía, toda lengua trae sus matices, sus giros idiomáticos, o sea, ¿cómo le voy a traducir? ¿Cómo le voy a hacer entender? ¿Cómo verdaderamente le va a tocar a lo más profundo? Les pongo otro ejemplo, que a mí me suele llamar mucho la atención, a se gustar, se comaba, se comaba, porque, por ejemplo, San Juan, en un momento cuando tiene esa pelea con los judíos, ¿verdad? Entonces, claro, a ellos le tratan mal a Jesús, ¿verdad? Le tratan mal a Jesús y le dicen que, vos sos un samaritano, sos hijo del demonio, le dicen, ¿verdad? Y también Jesús les responde, ¿verdad? Y Jesús también, Yahshua les manda al diablo, ¿verdad? Les manda al diablo, porque la expresión en castellano, o en hebreo, nosotros, en griego, perdón, en griego, se utiliza y se dice, ¿verdad? Ustedes hijos, ustedes son hijos del diablo, le dice, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo, en realidad, no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Entonces, si nosotros, en guaraní, yo he visto, en nuestra traducción, o la traducción que hicieron en guaraní, dice, Pe añara, Pe añara, Peñara, 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 pero en realidad, eso se hace una traducción muy literal, ustedes hijos del diablo, dice ahí, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer una traducción verdadera en guaraní, nosotros no tendríamos que decir Pe añara, a pesar de que nosotros usamos esa expresión, pero no es tan fuerte como realmente ahí es fuerte, porque nosotros hoy le diríamos Pe añame, es mucho más fuerte que Pe añara, ¿por qué? Porque nuestra cultura es una cultura matriarcal en realidad, no patriarcal como era y como está en la Biblia, esa expresión que nosotros encontramos Pe añara, en el griego es muy fuerte para esa cultura, porque se le está llamando ustedes que son hijos del diablo, pero nosotros no utilizamos tanto el añara, utilizamos también, pero no es tan fuerte como si yo te diera un de añame, y porque nosotros somos de otra cultura, si vas a hacer una buena traducción tenés que poner así, y no como te puso ahí, bueno, esto es solamente como ejemplo que yo le estoy diciendo, viste que en la traducción muchas veces nos puede engañar, nosotros pensamos que estamos haciendo la mejor traducción porque nosotros tomamos tal cual al pie de la letra, bueno, uno de los problemas en las traducciones de las Biblias generalmente suelen ser estas cosas, suelen ser estas cosas, una de las cosas, porque ustedes saben que Reina Valera, el que comenzó a traducir, o sea, la Biblia del Oso se llama, fue un sacerdote verdaderamente el que comenzó, que comenzó a ser también perseguido dentro de la misma iglesia en tiempo de la Inquisición, él huyendo de esta situación, entonces después pasa al protestantismo, o sea, se une a Lutero, y entonces él comienza a hacer esa traducción de la Reina Valera, pero ¿qué hace? y justamente hace más bien una traducción, y es uno de los objetivos, ¿verdad? procurar, dice, ir a lo más literal posible, tal como está escrito, ¿verdad? porque ese era el objetivo de Lutero, y aquí en español, ¿verdad? de este sacerdote también, que comienza a hacer la traducción, que después se convierte en Reina Valera, ¿verdad? que usan los protestantes, después lo usan a full, ¿verdad? porque ya cuando comienzan ellos a ver esta traducción, les interesa, porque es una cuestión bastante literal, era volver a la fuente, decían, ¿verdad? pero no es aquí cuestión, volver a la fuente, no quiere decir, volver al literalismo, no es aquí porque te dijo, en dañar a el, entonces, esa traducción, verdaderamente te está explicando, todo en tu idioma, o en nuestro idioma, hoy, lo que verdaderamente, en ese momento, Jesús le estaba diciendo, a esos fariseos, y a esos doctores de la ley, en realidad, esa traducción, no tendría que decir, en dañar a el, sino que en dañame, en dañame, entonces, ese sí que te toca, porque nuestra cultura, esa misma expresión, lo entiende, con otras, con otros matices, con otros matices, y vos entendés entonces, cuál es el mensaje, y qué es lo que verdaderamente, le quiso decir, entonces, estemos atentos, y por eso, es que nosotros necesitamos, por una parte, estudiar la Biblia, estudiar la Biblia, pero estudiar la Biblia, no quiere decir, lee la Biblia, solamente, en tu idioma, ojalá, ojalá, todos pudiésemos, hablar, entender, y leer, el hebreo, para el antiguo testamento, y el arameo, y al mismo tiempo, ojalá, que también todos pudiésemos, leer el griego, pero, tampoco no es eso, no más también, entender y leer, el griego, o el arameo, o el hebreo, sino que, tenés que saber, que ese hebreo, ese arameo, ese griego, de qué año es, y de año atrás, hace dos mil, tres mil, cuatro mil años atrás, entonces, socio, ahí tenés que entrar únicamente, en esa cultura, en ese tiempo, o sea, necesitas mucho estudio, lo que yo le digo, justamente, son los estudios, complementarios, los estudios, que te ubican, en esa situación, del contexto, entonces, no hay cuestión, simplemente, de traducir, verdad, y entonces, ese que me dice, cuál es, porque la reina Valera, te hace literalmente, y no sé, hasta qué punto, verdad, no es cuestión de literalidad, sino que aquí, la cuestión es, sobre todo, del mensaje, qué es lo que te está queriendo decir, a dónde está apuntando, cuál es el mensaje, cuando San Jerónimo, justamente, traduce, la Vulgata, la Vulgata, a pedido del Papa, también, justamente, para poner, dice, para poner, qué cosa, para poner, al servicio del pueblo, entonces, es por eso, que la traducción, de la Vulgata, no es, que responde, simplemente, no está respondiendo, simplemente, a un aspecto, directamente, literal, no, no, por qué, porque justamente, como estábamos diciendo, hace rato, yo no voy a desindañar, sino que voy a desindañarme, lo voy a decir, por qué, porque, si nosotros queremos, transmitir el verdad, verdadero mensaje, de lo que le estaba diciendo, Jesús, ahí a los fariseos, es mucho más fuerte, es mucho más fuerte, y no me quedo, simplemente, con la literalidad, con la literalidad, entonces, por eso digo, aquí hay elementos, y la Biblia, tenemos que leerlo, simplemente, con estudios, es decir, tenemos que capacitarnos, pero tenemos que capacitarnos, en este sentido, no, querer ir directamente, a una interpretación, sin un estudio profundo, exegetico, esto que estamos haciendo, es por lo menos, procuramos nosotros, hacer un poco, de exegetismo, aquí, por la televisión, por estos medios, no es que tampoco, podemos entrar, a todos los elementos, exegeticos, porque si no, ya que patas, y nos vamos a llegar a todos, porque no sé, quienes, están tan interesados, de llegar, al momento, más profundo, y exegetico, que nos va a llevar, nos va a abrir muchísimo, a otras ciencias, auxiliares, ¿verdad? En la medida, en que nosotros, entendemos, esas ciencias auxiliares, que son complementos, desde ahí, nosotros, podemos entender, mucho mejor, ¿verdad? Todo lo que va a significar, para nosotros, una traducción, de la Biblia, todo lo que va a significar, para nosotros, entender, ese mensaje, profundo, de lo que te está escribiendo, la comunidad cristiana, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, así ante esta pregunta, ¿cuál es la mejor traducción? O esto, que te están presentando aquí, o será, la Vulgata, o todos los que vienen después, fíjense que, de la Biblia, oficialmente, hay más de 400 lenguas, hay 400 lenguas, ¿verdad? Así oficialmente, y más de 2000, más de 2000, ¿verdad? Más de 2000, así, otras traducciones, en otras lenguas, ¿verdad? Algunas acabadas, otras no terminadas, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, en The Guaraní, y por lo menos, un primer intento, ¿verdad? De la traducción completa, de la Biblia, pero por eso yo les digo, si uno va a comenzar a entrar, se va a leer mi hija, pero, o por lo menos, según mi guaraní, ¿verdad? Según mi guaraní también, ¿verdad? Porque ahora yo tengo que entender, porque aquí tengo que entender dos cosas, primero tengo que entender, cuál es la cultura nuestra, del paraguayo, cuál es verdaderamente, eso que, que le duele más al paraguayo, por ejemplo, ese que yo le dije hace rato, ¿cuál es el más fuerte? Ustedes me van a decir, pero yo pienso que, ¿por qué? matriarcal, ¿por qué? Apeán de Yopi, veina, ¿por qué? Apeán de Yopi, veina, apeán a Jesús y a Jesús y a Cueina, pero ahora, tengo que ir a la otra cultura, ¿y por qué el otro te dice, y utiliza, hijo, hijo, del diablo? ¿y por qué? ¿y por qué? Porque es una cultura patriarcal, recordemos que allá son los patriarcas, es decir, una cultura del hombre, una cultura, que antropológicamente, podemos entender de esta manera. Entonces, viste que hay mucha complicación, vos tenés que entender primero aquella cultura, cuál fue la expresión, después tenés que entender también el contexto, dentro de qué contexto se estaba diciendo, después tenés que entender también qué mensaje le estaba, ¿por qué? ¿por qué ponen en boca de Jesús una expresión así, tan dura y tan fuerte? Porque, y la frase que nosotros tal vez escuchamos normalmente en la boca de Jesús, que le está tratando así, ¿verdad? Una expresión así, tan dura, bueno, viste que hay miles de cosas, detalles que hay que ir mirando para poder entender la Biblia. Entonces, cualquiera de las traducciones ante esta pregunta que estaban diciendo, ¿cuál es verdaderamente la válida? Y la válida sería, de nuevo, yo diría, aprender hebreo, aprender arameo, aprender un poco de griego. Eso sería lo ideal. Katuye y abobe, y por ahí por ahí, y ahora, 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 y entonces, desde ahí, por lo menos, vamos entendiendo más el significado y la profundidad de cada una de estas palabritas. Y así entonces, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos y sobre todo, que podamos entender cada vez más el significado profundo de su mensaje de salvación. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yarañe'e, en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas. El Padre Víctor Luis Cabañas. El Padre Víctor Luis Cabañas.